Vamos con otro tema que también hemos estado promocionando recién hace algunos minutos y tiene que ver con un tema que para nosotros es un tema que podría ser de conflicto ético y es que ocupar el máximo cargo dentro de una cartera ministerial, pues más aún si se trata del Ministerio de Defensa, requiere, entre otras capacidades, además de un comportamiento ético intachable, tener cabeza fría. En Panorama tuvimos acceso a imágenes que muestran al actual Ministro de Defensa, Mariano González, en medio de una relación afectiva con quien fue nombrada por él asesora del despacho ministerial, una joven probablemente con todas las credenciales que primero fue nombrada asesora del Vice Ministerio de Políticas para la Defensa y apenas cuatro días después ascendida a asesora 2 del despacho ministerial y todo esto en solo cuatro días. Se encuentra con nosotros aquí en el set de Panorama el Ministro Mariano González, con quien vamos a ver juntos el reportaje y después conversaremos con él en vivo y en directo. El reportaje es de Dayana Cieza y Walter Jiménez. El, un ministro de Estado. Sí, juro. Ella, su flamante asesora, nombrada hace apenas un mes para trabajar a su lado, en el mismísimo despacho del ministro. El, un ministro de Estado. Aló. Aló, buenas tardes, con la señorita Lizeth Ortega. ¿Y ella habla? ¿Quién es la afortunada abogada de 31 años de edad? Queríamos saber exactamente cuál es su cargo. El cargo que tengo es el de asesora del despacho ministerial. Esta noche en Panorama, la suerte de una asesora ministerial y su meteórico ascenso hacia la alta dirección. El 18 de octubre de este año, Lizeth Ortega Orbegoso es designada asesora 1 del viceministerio de Políticas para la Defensa. Cuatro días después, solo cuatro días después, es promovida al despacho ministerial. Quisiéramos saber exactamente qué relación tiene usted con el ministro González. ¿Disculpe, no te escucho? ¿Hola? Su relación básicamente es laboral con el ministro González. ¿Aló? ¿Aló? Una historia de amor o el favorecimiento con un puesto de altísimo nivel, con la plata de todos los peruanos. Jueves 17 de noviembre, Malecón de Barranco. Este no solo es el registro de una romántica tarde de feriado largo de una pareja. Esta es en realidad la prueba irrefutable de una cercanísima relación entre un hombre de alta investidura en el gobierno y su subordinada, recientemente nombrada por él mismo. ¿Desde qué fecha está usted en el ministerio laborando? La resolución aparece con fecha 22 de octubre, más que aún no recuerdo, como asentora número 2 del despacho ministerial. Mariano González Fernández, ministro de Defensa, camina cerca al mar Barranquino, con la mujer que según demuestran las imágenes, mantiene un muy cercano vínculo afectivo. Se les ve en plena vía pública, la misma tarde en la que en San Borja se realizaba el foro APEC. Caminan de la mano, se abrazan, disfrutan del atardecer, lejos de las supuestas formalidades, haciendo de lado el riguroso protocolo que debe existir entre una asesora y un ministro de Estado. No se trata de una intromisión en su vida personal. Esta mujer que abraza y besa al ministro de Defensa Nacional en plena calle, trabaja junto a él en el mismo despacho y ha sido contratada tres semanas antes de este paseo. La suerte de Lichi habría comenzado antes, el 17 de octubre de este año. El ministro de Defensa firmó la resolución 11-12-2016, en la que nombra como asesora uno, pero de otro despacho. Según este documento, era la más cercana colaboradora del Viceministerio de Políticas para la Defensa. Se resuelve designar a la señorita abogada Lisset Elizabeth Ortega Orbegoso en el cargo de asesora uno del despacho viceministerial de Políticas para la Defensa del Ministerio de Defensa. Firma Mariano González Fernández, ministro de Defensa. Esta resolución fue publicada el 18 de octubre en el diario oficial El Peruano. Sin embargo, cuatro días después, con la resolución 11-46-2016, firmada el 21 de octubre y publicada el día siguiente, pasó directo y sin escalas a la alta dirección. Al lado del ministro, con un sueldo de 15.600 soles. Se resuelve designar a la señorita abogada Lisset Elizabeth Ortega Orbegoso en el cargo de asesor 2 del Gabinete de Asesores del Despacho Ministerial del Ministerio de Defensa. Firma Mariano González Fernández. ¿Y qué función cumple exactamente? ¿Cuál es el tipo de asesoramiento que le brinda? Asesoramiento en todo lo relacionado a contrataciones con el Estado, a solución de controversias, a proyectos de inversión pública, ¿no? Principalmente, a que ellos se puedan contribuir a los objetivos institucionales propuestos. No es lógico, no es razonable que se contrate a una persona para un puesto y cuatro días después sea contratada para otro puesto. Porque las contrataciones deben también ser planificadas para que cumplan con sus metas y con sus objetivos. Podría parecer que se está tratando de acomodar a una persona para que satisfaga sus intereses privados. ¿Por qué Lisset cambió su ubicación? Tenemos dos resoluciones, una en la que aparece como asesora 1 en el viceministerio y otra como asesora en el gabinete, en el despacho ministerial. Queríamos saber exactamente cuál es su cargo. Parte de sus obligaciones en su nuevo puesto era acompañar de cerca al ministro, incluso en sus viajes fuera de Lima. Aunque Litchi, antes de ser nombrada como su asesora, ya realizaba viajes con él. Esta foto fue registrada durante una jornada de trabajo en Arequipa. Es del 25 de septiembre, casi un mes antes de su nombramiento. Todos los funcionarios públicos tienen la prohibición de mantener situaciones o relaciones que generen conflicto entre sus intereses personales y los intereses que él debe defender como funcionario público, que son los intereses de la nación. Casi dos meses después, los vemos juntos de nuevo, pero ahora en Lima. Estas imágenes corresponden a solo unas semanas después de haberla promovido del viceministerio al despacho ministerial. Según el Código de Ética, específicamente el artículo 8, todos los funcionarios públicos están prohibidos de mantener relaciones en las que se generen conflictos, situaciones de conflicto, entre sus intereses personales y los intereses de la nación. Cuando un funcionario público vulnera esta prohibición, está también sujeto a las sanciones establecidas en el reglamento del Código de Ética, entre las cuales se encuentra la destitución. Es un registro del 17 de noviembre, jueves de una complicada semana en el gobierno. Se recibía a los jefes de Estado y mandatarios del mundo que venían a la PEC y el sector defensa además estaba abocado a resolver una tensa negociación con los APUS para levantar la paralización en el Cusco. Aquí también vemos a la asesora junto al ministro, despidiendo el lunes 21 de noviembre a los dirigentes nativos en la base aérea Las Palmas. Una vez más, Lichy participa de una actividad oficial cerca a Mariano González. Enamoramiento precoz o un desmedido favorecimiento en la cartera de defensa. En estas imágenes, captadas en la vía pública, nos vemos saliendo del local de la concesionaria de la lujosísima marca Land Robert. Coronan así el paseo romántico. ¿Su relación es laboral entonces con el ministro González? Así es, señorita. Solo laboral. Así es. Lizeth Ortega Orbegoso, abogada trujillana, 17 años menor que el ministro. Trabajó hasta el 2015 como asesora legal en el programa de apoyo a la reforma de la salud ParSalud. Llegó a defensa en agosto de este año. Habría sido recomendada por alguien muy cercano a Mariano González. Los meses previos, Lichy prestó asesorías en varias instituciones y dependencias públicas. En el 2009, trabajó en la dirección de migraciones. La joven abogada tiene un doctorado y una maestría en derecho constitucional y derechos humanos. Diplomados y especializaciones. Aquí no está en cuestionamiento sus cualidades profesionales. Esta no es una intromisión en la vida personal de nadie. Esta es una legítima preocupación sobre un aparente acto de favorecimiento irregular de un funcionario público hacia una mujer que habría conquistado el corazón del hombre que lleva la más alta investidura en nuestras Fuerzas Armadas. Gracias. 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 Gracias.